Llegó el galán otra vez Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problema Y a través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que yo he vivido Dime castinero, tú sabes de pena Hago cuantos tragos, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelve Porque ya no quiero saber de su vida Recordar tus besos, no me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Yo en prestigio, oye el sentimiento de tela Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que yo he vivido Dime castinero, tú sabes de pena Hago cuantos tragos, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelve Porque ya no quiero saber de su vida Recorrer tus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Sentimiento morena hombre Y ahora va Dime castinero, tú sabes de pena Hago cuantos tragos, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recorrer tus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No es más fuerte, mejor que no voy No es más fuerte, mejor que noátelo No es más fuerte, mejor que no Como un loco que no la sigo a la historia No es más grande, más fácil No es más grande, me acuerdo Porque como un loco la sigo Dec gdyimiento